Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a el sábado, o al menos cuando yo veo esto, el sábado got, donde veremos Irumakun, Bluelock, SpyXFamily y Boku no Hiro Academia. Seguramente veáis la misma intro en los cuatro vídeos, porque no voy a estar haciendo intros en Twitch, o sea en directo, porque es una... da palo, joder, da palo. Pero bueno, comentaros que tanto Irumakun como Bluelock va a ser la primera vez que lo suba a YouTube, así que si lo apoyáis yo lo agradecería. Si veo que no lo apoyáis, no lo subiré a YouTube y ya está, lo veré en Twitch y a chuparla, pero nada, si queréis que lo suba a YouTube, apoyadlo, no hay más. No me tenéis que pagar con un like, un like, un clic, bro, un clic, yo felicia. Vale, pues ya está, como siempre seguidme en Twitch, marranos, síganme en Twitch. Vamos a empezar con... Efectivamente chicos, tal y como decís, Aniagot. Guaco, guaco, se viene Aniagot, eh. Se viene Aniagot, se viene Aniagot, se viene Aniagot, Aniagot, amigos, efectivamente, efectivamente. Sí, 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 efectivamente, no se equivocan ustedes. La verdad, no se equivocan ustedes, efectivamente. Fake Family, capítulo 14. Capítulo 2, parte 2. Chúpala, hijo de puta. Capítulo 14. En el capítulo anterior pasó esto. Todos tuvimos envidia de este buen hombre. Todos tuvimos envidia. Yo el primero. Tienes el capítulo por aquí y por aquí arriba por si queréis verlo. Y sí, lo admito, tuve envidia. Tuve envidia. Creo que todos, ¿verdad? Tuvimos envidia. ¿Y eso qué cojones viene? Y yo me casé este mismo año. Grande, Jor. Esta temporada, tío, estamos en la temporada de las patadas, ¿eh? Entre Blue Lock, un poco un giro con Mirko y ahora con Jor. Sábado de patadas, ¿eh? Sábado de písame. Quiero a ver ahí a los... Quiero a ver culos y anias por separado, ¿eh? ¡Qué mazo, bro! ¡Guapa! ¡Qué gote es este opening, coño! Yo lo que haría de ti sería tumbarme y poner la mejilla. ¡Cargártela, dice! ¡Cargártela, dice! ¡Me están flipando! ¡Hasta luego! Tiene miedo de ti ahora. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pegado al perro, lo reviento. Ania, con cara de... ¿Qué coño acaba de pasar? Pobre perrito. ¡Tap, tap, tap, tap! Ania, díselo. Quiero a este perro. ¡Buf, buf! No pasa nada. Quisiste salvar a un perrito. Hiciste lo correcto, Ania. ¡No! ¿Te imaginas que será Lloyd disfrazado? Desactivar la bomba. ¡Ay, la hostia! ¡No me jodas! ¿Cómo que desactivar la bomba? Soy una mamá de casa que pasaba por aquí. ¡Ay, qué orejitas más bonitas! ¿Está destinado a ser el perro de la familia? ¡No, no, 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 no! ¡Me toques los huevos, eh! ¡No me toques el pito, eh! ¡No, no, no, no! ¡Con esto no se juega, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No me toques el pito, eh! ¡Con esto no se juega, perro! ¡No, no! ¡Con esto no se juega una mierda, eh! ¡Con esto no se juega, eh! ¡No me toques los cojones, eh! ¡Pleis, que no se ponga Shinen en esto, eh! ¡Perro, qué! ¡Buff! ¡No tenía papel! ¡No, Loido, no tenía papel! ¡Mierda! ¡Eso es una putada, eh! Prefiero la explosión, tío. Se volvió Quintama esto, eh. Prefiero la explosión a quedarme sin papel, la verdad. ¡Turú! ¡Qué bueno sos, eh! ¡Qué buena banda sonora, tío! De momento todo va muy bien, la verdad. Puto loco. Se nos lía, eh. Yo confío ciegamente en Aniagot, la verdad. Confío ciegamente en Aniagot. Confío. Dime que les pegará una patada, por favor. Dime que les pegará una patada. Con esos tacones, dime que les pegará una patada. ¡Gracias! ¡Primer! Luego voy yo, eh. Gracias a Dios, no. Todo eso ha pasado. Todo eso ha pasado de ella. Estoy flipando. ¡Joder! Que basta. ¡Gracias! De lo que sigáis en YouTube no saben nada. Ya me acuerdo. Por lo general, la gente que sabe qué es la guerra no va a la guerra. Me explico. Es como... El que sabe pelear nunca busca pelea. Suele ser así. Uf, esa escena del Tyler, creo, eh. ¿Con el reloj con capucha, de hecho? ¡Ah, ah, ah! El pelo está exhausto, el pobre. ¿Conocen el Cap 1 de lois, chiquito? Pues no, la verdad no me acuerdo. Qué mona es este, de verdad, eh. Media hora te queda. ¡30 minutos! Qué mona, tío. Es que es súper tierno. ¿Así sabes más? Ani a modo espía. Estoy a su otro level, eh. Me han puesto una... Hijos de puta. Me han puesto una trampa. Sí, vamos, que flipas. Tiro, en 15 minutos. Pobre Ania, no sabe leer el reloj, tío. Pobrecito, no sabe el tiempo que queda. Se está agobiando. Yo me agobiaría, eh. Lo fácil sería. ¡Eso no! ¡Eso no! Puta Ania, la madre que la parió. ¡No! Digo, lo fácil sería quedarse aquí. A que venga el hoy y le diga, papá. Hay una bomba aquí. Pero Ania es God. Va a entrar aquí. Y la... 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 La Ania God, con sus dos huevos. Va a desactivar la bomba, ¿verdad? Va a desactivar la bomba. Va a desactivarla, ¿verdad? La va a des... La madre que la parió. Ha visto muchas películas esta tía, ¿eh? ¿Y cómo se desactiva? ¿Ah? No, se viene y se cae de Ania. Ya. Ahí son negros los todos, aquí. ¡Gaga! Quédate en la entrada y dice que no entres. Ania resiste. ¿Qué va a hacer con qué? ¿Chup? ¿Va a hacer ver que está herida para que la lleve al hospital? ¿Qué tal? A ver, no me digas que Ania... No me digas que Ania va a ser tan God... He hecho pausa un momento, hijo de puta. No me digas que Ania va a ser tan God... Que se va... O una de dos. O se va a hacer la de... ¡Ah, me han disparado! ¡Ania! Tal... O... Eso es que... Pero... O... O... Ania va a decir... Mira, este cable es negro. Bueno, pues lo pinto de orejo con ketchup... Y ahora sí que lo podré cortar. Pues... Ni una ni la otra. No. No. Pobrecita, tío. Pobrecita. ¿Ha funcionado eso? O sea... ¿Ania ha salvado al oído? ¿Ania God ha salvado al oído? Poniendo no en la puerta con ketchup. Efectivamente es cine. Efectivamente es cine. Efectivamente es cine. Me atrapaste. Ania God. Tu hija, al oído. ¡Ania salvó al oído-san! God. Pero el puto sigue libre, ¿eh? Ver, ¿cómo estás, rey? ¡Ojo! El cuñado... El cuñado... El cuñado... ¡Pobrecita, atrapalo tú! Es un normal. Puto joder. ¡Oh! Loído-san. Ese era Loído-san, ¿eh? Se ha disfrazado de él, ¿verdad? Está clarísimo. Loide es él, ¿verdad? 100%. Ahí está. Lo van a atrapar ya. Lo van a atrapar ya. ¡Ja! ¡Qué polla! ¡Qué huevos! A chuparla. Ah, pero están vivos. Menos mal, menos mal. Están vivos, están vivos. Si viene de momento Loido-God. Sí, ¿verdad? No, perro-san. Como... Madre mía, qué agilidad, Loido-san. ¿Cómo se tiene...? Ese minuto es increíble. ¿Cómo... ¿Cómo se tiene que omoner... ¿Cómo se tiene que mover Loido en la cama, eh? El día que yo... Ay, no, perro. Lo siento mucho. ¡Ojo la escena del tráiler! ¡God! ¡No! ¡Lo han dejado aquí! ¡Qué hoste, la gran puta! Yo sé, a ver... A ver, chicos. Pensad una cosa. O sea, el perro estaba persiguiendo a Lloyd... Y el perro tenía una bomba. O sea, que por A o por B... Por A o por B... El perro se había tomado por el culo. Por A o por B... Se había tomado por el culo. Qué buen capítulo, eh. Capitulazo, la verdad. Capitulazo. No, el ending quería ver a ver si había bosquitos o algo. Si un tranquilizante... No. No. Balazo y al río. Balazo y al río. Bueno, en verdad, me ha gustado mucho, tío. Buen capítulo, tío. Buen capítulo. Pero la... La han dejado ahí, tío. En plan... Súper... Interesante. Qué hijos de puta, tío. Eso no se hace, tío. Eso es de mala gente. Eso es de mala gente, tío. Eso es de mala... Bueno. Para la gente que vea esto en YouTube. Como siempre, deja tu me gusta. Suscríbete. Activa la campanita. Sígueme en Instagram, Twitter. Sígueme en todos lados. Y viene aquí a Twitch a ver anime conmigo. Que lo pasarás muy bien, mi rey. Sígueme en Twitch. Sígueme en Twitch. Nos veremos mañana. O luego. No lo sé. Nos veremos. No lo sé. 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 No lo sé.